Hola mis agujitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy ya veis que os traigo esta túnica o vestido, porque en realidad lo hice como túnica, pero lo realicé un poquito largo y a mí me vale como vestido. Además le dejé los laterales abiertos justamente para que me quiera la anchura para ver de qué manera lo quería usar. Tú simplemente tienes que hacer vueltas de cuadrados como estás viendo aquí y vas a hacer tantas vueltas que vas a ir uniendo de manera que consigas el largo de la prenda. Hazlo lo largo que tú quieras. Así que si quieres simplemente un son, a lo mejor haces menos vueltas que yo o si lo quieres más largo, pues simplemente haces más vueltas. Puedes hacerte vestido largo, vestido corto, túnica, lo que te dé la gana. Simplemente te voy a enseñar en una pequeña muestra, porque este vestido lo hice ya hace unos cuantos años, es casi de lo primero que realicé. Entonces te voy a hacer una pequeña muestra donde te enseño cómo realizar el cuadrado, cómo unir cuadrados, y cómo unir vueltas. Y a partir de ahí simplemente es ir realizando vueltas y después realizar la parte de arriba. Para esta parte también te lo voy a mostrar en la pequeña muestra que he hecho. Y bueno, pues es muy facilito. Tengo que deciros que yo en un principio esta túnica la hice siguiendo un patrón de una revista y la hice tal cual venía en el patrón. Es decir, que esto iba como muy cerrado y de aquí como que sobresalía un poco. Y no me resultaba demasiado cómodo lo de la parte de la hombrera, digamos. Entonces lo que he hecho ha sido deshacer esta parte y volverla a hacer, pues lo hice creo que el año pasado, por esta temporada de primavera-verano. Y lo deshice y simplemente me he metido aquí un poco y te voy a enseñar cómo realizar de esta manera la túnica. Pero si quieres hacerlo como yo no tenía en un principio, que te voy a enseñar alguna foto por ahí para que tú puedas verlo o directamente te la dejo por aquí, pues simplemente las filas las vas trabajando enteras. Así que esa es tu decisión, como siempre. En el vídeo de próximos proyectos os pedí que me indicarais qué vídeo queríais ver en primer lugar y el más solicitado ha sido esta túnica. Así que este proyecto es por tanto el primero. También me pedisteis que os dijera los materiales. Este sería lo que he utilizado. Dalia de la Casa Omega. Es una casa mexicana, por tanto por México, por Estados Unidos lo podréis encontrar fácilmente. En España también hay distribuidor. Podéis buscar un poquito a ver si por donde vosotros vivís lo hay también, si sois de otros países. Y está hecho este hilo para trabajar con aguja de 4 milímetros que es justamente la que yo utilicé. Sí tengo que deciros que a día de hoy creo que lo haría con una aguja un poquito más pequeña para que quedara un poquito más quieto porque la túnica se ha estirado un poquito. También es verdad que cuando lo lavas y lo dejas secar en superficie totalmente plana pues encoge un poquito. Pero bueno, yo creo que hubiera utilizado una de 3, 3,5 y hubiera quedado también muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor también las medidas con respecto a lo que yo he hecho pues van a variar. Pues creo que nada más. Con esto os voy a dejar, con el paso a paso. Los materiales los dejaré apuntados por ahí porque no me acuerdo exactamente qué cantidad de hilo es el que utilicé. Como os digo, sí aguja de 4 milímetros. Pero bueno, todo aparecerá por ahí abajo. Y nada más. Si queréis decirme cuál es el proyecto que queréis ver después de este os dejo por aquí arriba, por si no lo habéis visto el vídeo donde saqué los próximos proyectos y quiero que me digáis para ver cuál es el que preparo para la próxima semana. Con esto os dejo ya. Muchos besitos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Este es el diseño de la revista el que yo he seguido y como puedes ver, como te indiqué en la introducción la parte del hombro era mucho más larga entonces caí aquí un poco y aquí queda como arruga. No me gustaba y yo deshice mi diseño y después lo hice más estrecho. También trabajé en forma de pico y bueno, pues lo demás ya te lo he explicado. Vueltas haciendo cuadrados las de abajo las dejé abiertas. Entonces, las medidas del diseño son de 14 centímetros y medio para este modelo 15 centímetros y medio de alto esta parte esto es para una talla 36-38 y el ancho es de 48 centímetros. Evidentemente aquí han trabajado cuatro cuadros para cada parte tú vas a trabajar los que necesites para tener el ancho. Para ir aumentando cada talla más o menos suelen ser 2-3 centímetros pero ya sabes que siempre te digo pues que pruebes con una prenda que te guste. Entonces, bueno esta es la parte de delante evidentemente tendrías que hacer la de detrás no vas a hacer como dos piezas porque vas a ir trabajando haciendo vueltas como ya te expliqué por tanto, pues digamos que trabajas de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí da lo mismo porque son cuadros vas a tener no te lo he puesto por ello el largo que tú quieras y luego lo último que vamos a trabajar va a ser la parte de arriba. Yo en mi caso he trabajado un tirante más estrecho que este porque no me gustaba como te he dicho ya antes la parte esta. Así que nada te voy a dejar con el paso a paso y espero que te sea de ayuda. Comienzo con el primer motivo haciendo un nudo deslizado y cuatro cadenetas 1, 2, 3, 4 Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadeneta para así empezar a tejer en círculos. Vamos a comenzar con tres cadenetas que contarán con un punto alto y dos cadenetas más que es el espacio de separación voy a ir trabajando en el interior del círculo y al mismo tiempo voy a ir escondiendo el hilo ya tengo dos puntos altos hago dos cadenetas y otra vez en el interior hacemos el siguiente punto alto dos cadenetas y en el interior otro punto alto ya tenemos cuatro es decir la mitad porque vamos a hacer un total de ocho cinco seis siete y el último punto alto ocho ahora hacemos las dos cadenetas de separación y realizaremos un punto deslizado en la tercera cadeneta para cerrar esta vuelta hemos terminado así la vuelta número uno y vamos a comenzar con la número dos vamos a ir con un punto deslizado al primer espacio y aquí vamos a realizar uno dos tres y cuatro cadenetas que cuentan como un punto alto doble porque ahora en estos espacios vamos a ir trabajando puntos altos dobles así que doy dos vueltas de hilo en la aguja y trabajamos punto alto doble en el mismo espacio tenemos ya dos vamos a hacer un total de cuatro tres y cuatro aquí ya hemos trabajado el primer grupo así que nos vamos a ir a trabajar en el siguiente espacio pero entre medias vamos a hacer una dos y tres cadenetas y ahora nos vamos al siguiente espacio donde haremos cogemos perdón dos hebras y hacemos otra vez otros cuatro puntos altos dobles uno dos tres y cuatro y cuatro una vez que tengo dos grupos de cuatro puntos altos dobles separados por tres cadenetas los siguientes se van a separar por siete uno dos tres cuatro cinco seis y siete y vamos a ir a trabajar de nuevo cuatro puntos altos dobles en el siguiente espacio no te olvides que yo ya iba directa simplemente con una vuelta y para hacer un punto alto doble tienes que hacer dos vueltas en la aguja si no harás un punto más bajo es decir simplemente un punto alto así tenemos punto alto doble otro punto alto doble y el último punto alto doble ahora tres cadenetas y vamos a trabajar en el siguiente espacio los siguientes cuatro puntos altos dobles uno dos tres tres cuatro a continuación como ya tenemos los dos grupos de puntos altos dobles separados por tres cadenetas nos toca hacer siete cadenetas dos tres cuatro cinco seis y siete y vamos a trabajar el siguiente espacio cuatro puntos altos dobles uno dos tres y cuatro a continuación seguimos haciendo tres cadenetas uno dos y tres y continuamos con el siguiente grupo de cuatro puntos altos dobles dos tres tres y cuatro ahora ya nos toca hacer de nuevo las siete cadenetas dos tres cuatro cinco seis y siete y vamos a trabajar en el siguiente espacio los siguientes cuatro puntos altos dobles tres 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 y cuatro y ahora ya vamos a hacer tres cadenetas y el último grupo de cuatro puntos altos dobles tres dos dos tres y cuatro y uno dos tres cuatro cinco seis y siete cadenetas y vamos a cerrar en un dos tres en la cuarta cadeneta del inicio con un punto deslizado así hemos terminado el primer cuadrado ahora voy a empezar a trabajar el siguiente y te voy a enseñar en el momento de la unión con este ahora te voy a enseñar cómo unir cuadrados he avanzado otro cuadrado para mostrártelo entonces siempre nos vamos a ir uniendo en los espacios de las cadenetas aquí en el de siete y nos vamos a unir también en el lateral del cuadrado aquí donde tenemos las tres cadenetas entonces yo he trabajado estos dos primeros estas dos primeras esquinas más que nada porque si me engancho al principio pues continuar trabajando todo el motivo con este cuadrado colgando es bastante más incómodo y después cuando ya tengas más cuadrados enganchados va a ser aún más incómodo también es verdad que a veces a mí se me olvida y continúo trabajando y luego tengo que deshacer para engancharme así que si lo haces al comienzo pues te evitas el olvidarte pero bueno yo lo hago de esta manera ahora me toca hacer las siete cadenetas hago una, dos y tres y vamos a engancharnos aquí ¿cómo lo vamos a hacer? pues podemos hacerlo de dos formas o bien con punto deslizado o con punto bajo yo lo voy a hacer con punto bajo porque creo que queda más seguro pero bueno de la otra forma también y no recuerdo si en el vestido original lo hice con puntos deslizados ahora hago tres cadenetas y me toca ir a trabajar en el siguiente espacio los puntos altos dobles así que voy a trabajar los cuatro puntos altos dobles uno dos tres y cuatro a continuación tres cadenetas que son las del lateral y me vengo aquí para que veas como me engancho he hecho una ya y de la misma forma que me he enganchado en la esquina pues ahora aquí lo hacemos en el lateral o con punto bajo o con punto deslizado yo ya os digo que he decidido punto bajo y ahora una nueva cadeneta y venimos a trabajar los cuatro puntos altos dobles que me corresponden en el siguiente espacio uno dos tres y cuatro y ahora nos toca así es como vamos avanzando nos hemos enganchado aquí nos hemos enganchado aquí y ahora nos queda engancharnos aquí en esta esquina vamos a hacer uno dos y tres como hacíamos en la otra punto bajo uno dos y tres y venimos a trabajar en el motivo los cuatro puntos altos siguientes puntos altos dobles así que venimos aquí uno dos tres y cuatro a continuación una dos y tres cadenetas y en la cuarta cadeneta hacemos el punto deslizado para ya terminar con este cuadrado y que nos queden de esta forma los dos primeros cuadrados enganchados en mi túnica yo he hecho cinco cuadrados para la parte de delante y cinco cuadrados para la parte de atrás y un total de siete filas de cuadrados y la última fila la dejé sin unir en este cuadrado en el lateral para que quedara abierto y diera un poquito más de anchura yo ya he trabajado dos cuadrados y los he unido voy a trabajar un tercero y te voy a enseñar cómo unirlos voy a hacer lo que es cerrar la vuelta evidentemente hay que engancharlos como siempre en los dos de los extremos y aquí en la parte central y lo engancharé con el del otro lado así que empiezo con una dos tres cadenetas y el punto bajo una dos y tres cadenetas y me toca hacer el grupo de cuatro puntos altos dobles uno dos tres y cuatro ahora hacemos el lateral las tres cadenetas una voy a engancharme el punto bajo dos vamos y tres sería ya y entonces ahora hacemos de nuevo los cuatro puntos altos dobles uno dos tres y cuatro ahora toca de nuevo las siete cadenetas dos tres para juntar este estas cadenetas con estas con el punto bajo y ahora una dos y tres ahora ya me ha quedado unido lo que es el lateral como ya te había enseñado y tenemos que ir a trabajar en el siguiente grupo de siete cadenetas uniendo con esta parte de aquí ya voy a hacer los siete puntos altos dobles uno dos tres y cuatro ahora toca tres cadenetas y otros cuatro puntos altos dobles uno dos tres y cuatro nos corresponde hacer ahora las siete cadenetas y es el momento de unir con el otro lateral así que me lo dejo ahí colocado y empiezo una dos y tres cadenetas y en la cuarta y ya podemos ir aprovechando para enganchar los hilos hago cuatro cinco seis y siete y me vengo a trabajar en el siguiente espacio los cuatro puntos altos dobles dos tres tres y cuatro a continuación vienen las tres cadenetas y tenemos que unirnos con las cadenetas de aquí uno punto bajo área dos y otra cadeneta tres y continuamos con los cuatro puntos altos dobles que ya serán los cuatro últimos uno dos tres y cuatro y ahora uno dos y tres venimos a enganchar en la última esquinita con un punto bajo cuatro cinco seis y siete y ahora ya hemos terminado el cuadrado y vamos a hacer por supuesto el punto deslizado para cerrarlo así de esta manera terminamos y hemos dejado cerrada lo que es la vuelta como te decía mis vueltas tienen diez cuadrados aquí solo tengo tres porque es una pequeña muestra para enseñarte cómo lo he realizado a continuación te voy a enseñar cómo trabajar la parte de arriba te voy a dar las indicaciones por supuesto aquí yo no puedo hacer la parte entera pero te voy a enseñar cómo tú tienes que realizarla entonces vamos a comenzar haciendo una vuelta entera de puntos bajos como está aquí y la haremos de la siguiente manera vamos a hacer un punto bajo en cada punto alto doble comenzaremos haciendo una cadeneta y en el mismo espacio ya un punto bajo en este caso que estoy justamente en los puntos altos dobles pues voy haciendo un punto bajo en cada espacio cuando llegue al espacio de las tres cadenetas aquí voy a hacer únicamente dos puntos bajos de nuevo llegaré a los puntos altos dobles y voy haciendo un punto bajo en cada punto alto doble y en el espacio de las cadenetas y en el espacio de las cadenetas de unión de siete aquí vamos a hacer una uno y dos puntos bajos uno en la parte de unión y a continuación uno y dos así que tenemos en total cinco y seguimos haciendo puntos bajos en cada punto alto doble este espacio dos y a continuación en los puntos altos dobles uno y dos en el espacio de unión tres y a continuación otros dos cuatro y cinco seguimos ahora haciendo un punto bajo en cada punto alto doble uno y dos tres cuatro y cinco y ya he llegado al inicio así que voy a hacer un punto deslizado para finalizar con esta vuelta la vuelta número uno de lo que es la parte de arriba de los tirantes ya entonces ahora vamos a empezar haciendo tres cadenetas que van a contar con un punto alto uno dos y tres y a continuación un punto alto después después vamos a hacer una cadeneta de separación nos vamos a saltar un espacio y haremos otros dos puntos altos seguidos de nuevo cadeneta de separación nos saltamos uno y dos puntos altos otra vez cadeneta nos saltamos un espacio dos puntos altos cadeneta me salto un espacio dos puntos altos cadeneta me salto un espacio y dos puntos altos seguimos así toda esta vuelta he llegado al final de la vuelta número dos y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadeneta a continuación lo que voy a hacer va a ser levantar una cadeneta hacer un punto bajo en este punto alto y punto bajo en el siguiente en el espacio de la cadeneta punto bajo y sobre cada punto alto doble un punto bajo es decir vamos haciendo punto bajo en cada espacio así vamos a ir haciendo a lo largo de toda esta vuelta número tres he llegado al final de la vuelta número tres y termino con un punto deslizado como siempre para cerrar la vuelta en este momento ya lo que hice en mi trabajo fue separar la parte de delante de la de detrás entonces vas a calcular justamente la mitad en mi caso eran cinco cuadrados aquí como solamente he hecho tres pues me quedan impares y tengo que hacer bueno pues pues uno dejarlo como a medias vale esto no lo vas a hacer tú pero yo es para mostrarte como he ido trabajando entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser repetir las vueltas dos y tres dos veces de punta a punta vale que va a ser justamente lo que le va a dar esta altura de aquí dos veces repetir los puntos altos con su correspondiente vuelta de puntos bajos y a partir de ahí lo que haremos será ir trabajando este ya lo que es el pico y lo que es la sisa entonces empezamos haciendo cuatro cadenetas que cuentan como digo tres cadenetas que cuentan como un punto alto y a continuación en el siguiente espacio punto alto una cadeneta de separación nos saltamos el punto bajo y otros dos puntos altos cadeneta me salto y dos puntos altos así vamos trabajando hasta llegar al otro extremo que en mi caso como es una pequeña muestra pues va a ser rápido aquí creo que he llegado ya sí aquí ya he llegado voy a quitar esta cadeneta he llegado ya a la mitad del trabajo y entonces ya giramos para empezar con los puntos bajos así que levanto una cadeneta y en el mismo espacio punto bajo y voy haciendo punto bajo en cada espacio y en el mismo espacio y en el mismo espacio Aquí llevamos ya el final y entonces ahora lo que voy a hacer va a ser repetir una vez más esta vuelta, bueno ya son filas porque estamos trabajando ya no en círculos, entonces vamos a repetir una vez más la fila 2 y la fila 3. Así que empezamos con 3 cadenetas y punto alto, 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos, cadeneta, y así he repetido ya esta vuelta y me queda ahora la de puntos bajos antes de empezar a realizar el pico y la parte de la sisa. Así que vamos a hacer la fila de puntos bajos. Vamos haciendo un punto bajo en cada espacio. Bueno, pues he terminado ya las dos filas. Ahora lo que hago es marcar el punto medio que está justo aquí y empiezo a trabajar las dos partes por separado, para trabajar el tirante de esta parte y el otro tirante. Entonces, primero voy a hacer desde aquí hasta aquí una fila de puntos altos y de puntos bajos. Entonces trabajo la primera fila 1, 2 y 3, punto alto, cadeneta, 1 y 2, cadeneta, 1 y 2, cadeneta. Y trabajo el último punto alto. A partir de aquí, giro y empiezo a trabajar hacia el otro lado, punto bajo y un punto bajo en cada espacio. Ahora ya voy a empezar a trabajar la sisa, así que voy a hacer puntos deslizados. Voy a hacer 2 y me sitúo aquí. Me salto estos dos puntos altos, me sitúo en el tercero, hago 3 cadenetas. Y en el siguiente otro punto alto. Yo tengo que decirte que en mi trabajo original me he saltado 2 grupos de 2 puntos altos, así que empezaría como en este, pero para que puedas ver un poquito más. De todas formas, siempre sabes que si utilizas otro hilo o que utilizas otra aguja, pues tus medidas van a cambiar. Así que aquí puedes saltarte más o menos puntos altos, pero es para que veas la manera de realizarlo. Puntos altos, cadeneta y el último punto alto. Ahora voy a hacer la siguiente fila y en este caso empiezo haciendo un punto bajo. En vez de hacer punto bajo en el espacio y luego en el espacio de la cadeneta, directamente me paso aquí para saltarme ya ese punto alto para luego menguar. Así que voy haciendo un punto bajo y aquí dejaremos sin trabajar el último punto alto para ya hacer también una disminución. De esta manera vamos disminuyendo de un lado y del otro. Así que haremos 3 cadenetas, que serán las de este segundo punto alto y la cadeneta de separación y continuaremos trabajando sobre los siguientes puntos altos. Y en este caso habríamos terminado porque nos saltábamos este. Así de esta manera vamos a ir disminuyendo. Y en el caso de mi túnica, evidentemente lo que he ido haciendo ha sido lo mismo todo el tiempo. Simplemente me voy saltando un espacio, un punto alto de cada lado y un punto alto de aquí hasta que yo tenga el ancho que quiero del tirante. Y entonces continuaré trabajando simplemente filas haciendo el mismo número de puntos altos y de puntos bajos. Para la parte de detrás, yo en este caso lo que hice en vez de separarme tan pronto fue seguir trabajando filas. Sí que fui estrechando de aquí para que me dé la parte de la sisa, pero para no hacer tanto escote lo que hice fue trabajar filas enteras y entonces un poquito más arriba es donde empecé a trabajar por separado. Pero lo hice ya dándole el ancho del tirante directamente. Así de esta manera no tenía que ir haciendo disminuciones. Ya simplemente era ir trabajando todas las filas lo mismo. Puedes hacerlo como yo lo he hecho por delante o puedes hacerlo diferente. Eso ya depende de ti. De esta forma es como me ha quedado la parte de detrás. Como puedes ver, pues aquí todas las filas tienen la misma medida. Espero haberte servido de ayuda para poder realizarte un blusón tan bonito como este.